El conflicto postelectoral continúa en Ciltepec, donde pobladores mantienen tomada la presidencia municipal y no se permite la instalación del Consejo Municipal. La problemática deriva luego de que la anterior legislatura del Congreso del Estado nombrara consejos municipales en seis municipios, sin la posibilidad de realizar elecciones, pues consideró que no había condiciones políticas ni sociales. En el caso de Ciltepec, el Consejo Municipal quedó integrado por Daniel Tadeo Ramírez Moreno como presidente, como concejal síndico, Lady Yesenia Salas Mérida, y como concejales regidores, Noé Morales González, Damaris Morales y Emilio Méndez González. Por ello la insistencia que exista un Consejo Municipal, pero que tome las riendas del municipio por 90 días, en tanto se preparan las elecciones. No obstante, la actual legislatura del Congreso no los ha atendido. El Consejo que nombraron con las espaldas a escondidas, ahora el pueblo tiene que nombrar su Consejo. El pueblo lo pide y también piden las elecciones, que se nos cumpla, que nos escuche el Congreso, el Tribunal Electoral. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El Parque Bueno... La primera vez que ha realizado en el Congreso, ¿no? ith behaviors per preparada a suerte de transporte?